Vender temor y odio es un gran negocio. La campaña de Donald Trump en 2016 tuvo como bandera estos dos sentimientos. Miedo hacia los narcos mexicanos y odio hacia 120 millones de personas a quienes calificó de violadores, ladrones y bad hombres que iban a invadir su territorio. Todos los mexicanos. Tan exitosa fue la campaña que ya todos conocemos el resultado y compartimos las lamentables consecuencias a nivel mundial. El temor, por ejemplo, es magistralmente administrado por la industria médica y su representante. Sé que se me van a agüitar los doctores, pero atentos, la mayoría, no todos. Cuando vas a consulta, la cara del galeno siempre es severa. Suspira un par de veces y luego de prescribirte un cambio de dieta, analgésicos y desinflamatorios de cajón, con acento parco comenta, el pronóstico es reservado. Necesitamos hacerle varios estudios y remitirlo luego con tres especialistas que son amigos míos, lo cual se traduce en no sea ciencia cierta lo que tiene y me conviene no saberlo porque así le hacemos estudios, se me llevo comisiones y si lo atendí mis amigos, también cobro una lanita extra. Otra vez, el miedo se convierte en dinero. El odio ha sido capitalizado por las redes sociales dándole voz a quienes antes solamente podían escuchar, ver y leer, pero no responder de manera pública. Todas las frustraciones del ser humano y rencores generacionales son vertidos en tóxicos borbotones y de manera segura, entre comillas, sobre un teclado, bla, 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 bla. Odiar a su negocio de un deporte mundial que genera millones de dólares una vez que se convierten en comentarios y likes. Pues gracias a ellos, Facebook y Twitter son los monstruos imparables que son y que no requieren contratar periodistas o corresponsales ya que cada ciudadano, tú y yo, alimentamos dichas plataformas para entretenimiento del propio pueblo. El temor y el odio han alimentado a la industria bélica y gracias a ellos las guerras generan billones de dólares en ganancia. Estas dos emociones ahora se han apoderado de Tijuana. Pues le hemos puesto calificativo y sentimiento a miembros de la caravana migrante. Los centroamericanos, los de arriba, los políticos, medios de comunicación, nos han dicho a quienes debemos temer y odiar, sin importar si son hombres, inocentes, mujeres, niños o personas de la tercera edad. Está resultando, de hecho, un gran negocio económico y electoral. Bueno, pues esta situación provocada por Peña Nieto para desequilibrar a Baja California ahora con AMLO será muy bien capitalizado porque van a demostrar con este caos que el estado más panista de México, que es Baja California, no puede con una crisis y la derrota de Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos y las elecciones del siguiente año en Baja California no son accidentes. Entonces, es estratégicamente planeado para abandonar a Tijuana. Y así, el temor y odio apoderándose de nuestra tierra harán que los políticos que tienen una línea electoral la puedan defender y se lleven, por qué no, a las elecciones, como los paladines del cambio, la esperanza de Baja California, la esperanza de México, la esperanza de tu abuela, si quieres. Por el otro lado, Baja California va a poder fortalecer el muro porque somos peligrosos los mexicanos, ya no nosotros, porque no queremos cruzar. Ahora son los centroamericanos a quienes no podemos frenar. Temor y odio. Jamás he visto tanta xenofobia y racismo en mi ciudad, lo cual me avergüenza, por cierto, gracias a que hemos sido víctimas de lo que nos dicen los de arriba que debemos creer y odiar. ¿En qué momento se nos olvidó que somos migrantes en esta tierra? Temor y odio. Gran negocio. Muy bien capitalizado. Dios nos agarra confesados. José Impala Fox se despide. Sé que muchos no estarán de acuerdo, pero es tan evidente que solo un ciego no podría verlo. Suscríbete a mi canal, escribe tu comentario y dale like. Bye, bye.